La pasada es historia de la zona al viento. América te habla de tus encuentros. Y el ceaje de blanda cubre tu rezo. Porque tienes mujeres que te dejen sueños. Escenario del mundo al Pablo eterno. Y el ceaje de blanda cubre tu rezo. Y el ceaje de blanda cubre tu rezo. Que un unicorn ultras Bourbon varilla. Coraza conferencias de la viento. Que un unicorn被 en Luis y el ceaje de blanda cubre tu rezo. Y el ceaje de blanda cubre tu rezo. Y el ceaje de blanda cubre tu rezo. Que no te deja comer, 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 que no te deja comer. ¡Ay sí, 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 sí! Hay todos los cómicos, que en el resto no hay que ser toco, que aquí te voy por otro lado. ¡La partida que se va a dar, por este lado y la que va! Álvaro ya te salmado, que te salgo de una vez, porque viene de patrón a la virgen de las piezas, porque viene de patrón a la virgen de las piezas. Para el chinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinch cuando mueven los odinos parecen las mariposas quiere vuelar otro frito parecen las mariposas quiere vuelar otro frito El paso no te marca, el paso no te marca. El paso no te marca. El paso no te marca, el paso no te marca. El paso no te marca, el paso no te marca. El paso no te marca, el paso no te marca. El paso no te marca. El paso no te marca. El paso no te marca, el paso no te marca. 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 Nada más. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias en nombre de Tierra Roja por esos aplausos. Que de verdad han sabido. El paso no te marca.